¡Vorale! ¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. ¡Es viernes! ¡Es viernes, chamacos! ¿Qué se siente y quién? ¡Viernes! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Es viernes! Cuatro de julio. Les cuento que el brasileño David Chávez, el que fue golpeado por los exfuncionarios panistas. ¿Ya llegó Juan José? ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Sí! Nada más quería ver si no estaba golpeando a alguien. Bueno, este señor, este señor que fue golpeado por los funcionarios panistas de la Benito Juárez, Eguren, Sergio Eguren, Rafael Medina, el otro, y sus dos cuatotes, dijo que le pegaron la madrinola cuando ya estaba desmayado. ¡Ja, ja, ja, ja! Para que veas el tiro ley. Ya estaba desmayado, estaba indefenso, y entonces se puso, se le pusieron a patear y a darle decates cuando estaba desmayado. Ahora, la bronca se pone de a peso, porque el padre de David, el golpeado, Maximiliano Leite Barbosa Chávez, es un reconocido médico y perito general del Servicio Forense del Estado de Ceará. Dicen que todavía no ha metido las manos ni echado a andar sus influencias, pero quiero decirles que si el influyentismo es cañón aquí en México, allá en Brasil, chamacos. ¡Ay, chamacos! Ustedes dirán, ¡Ay, ay, si quieres salvar a México! ¡No, no, no, no! No estamos de la fregada. ¿Hay influyentismo? Claro que sí. Desde luego que siempre lo ha habido y lo hay, pero allá. ¡Oh, oh, oh! Entonces esto va pa' largo. ¿Y a ustedes se les antoja? Seguramente que sigamos en el tema. Así que les digo, hoy van Alemania contra Francia y Brasil contra Colombia. ¡Hagan sus apuestas, señores! En lo que le piensan, aquí les va mi Galería Mañanera. ¡Órale! Si no es ahora, será mañana, como la música en el oído. Llamarás, yo lo sé, llamarás, si no es ahora, mañana vendrá. Si no es ahora, será mañana, tendrás sabor con una mirada. Si no es ahora, será mañana, tendrás sabor hasta mi ventana. Llamarás, yo lo sé, llamarás, si no es ahora, mañana vendrás. Acá. ¡Ja, ja, 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 ja! A partir de hoy, habrá periodo extraordinario en el Senado para discutir los siguientes temas. Primero, el dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos con el proyecto de decreto que expide la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público del Estado Mexicano y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aprobado el 2 de julio del 2014. Segundo, el acuerdo de los órganos de gobierno. La discusión no tiene hora de caducidad. Es decir, comienza hoy. 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 La Comisión Permanente estará en condiciones de citar a un extraordinario en la Cámara de Diputados para que en su caso ratifiquen la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Se pone chido. ¡Órale! Ya estamos altos, 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 ya estamos altos. ¡Oh! Nuestra siguiente obra aquí en la galería, Tapón Verde se llama, Tapón Verde. ¡Ay! ¿Amenazas, chamacos, de que los inconformes con el endurecimiento de las medidas del programa hoy nos circula hagan un mega desmadre y colapsen la Ciudad de México? En una página de Internet se convoca a cerrar los accesos y salidas de la ciudad por las carreteras a Querétaro, a Puebla, a Cuernavaca, Pachuca y Toluca. Los cierres comenzarían en unos minutos, en punto de las 7 de la mañana, aunque la convocatoria... Desde luego, que vamos a estar cubriendo y vamos a estar informando lo que pase o lo que no pase. O sea, lo vamos a estar informando, desde luego. En el momento que estemos del programa, cuando las cosas sucedan o no sucedan, porque se supone que aquí nos dedicamos a consignar las cosas que pasaron o que están pasando. De eso se trata. ¿A qué hora te levantas, Feiyu? A las 3. A las 3 de la mañana. Bueno, ahí está. ¿Y a quién le importa eso? ¿Cómo que a quién le importa? ¿Se levanta a las 3 de la mañana para que no consignemos? Es información que pueden usar extraños, señor. ¿Eh? No, no. Si él se levanta a las 3 de la mañana, no es información... Ah, sí, sí es información que puedan usar extraños porque... A las 3, 15, señor. Porque tú te vas, te levantas a las 3 y a las 4 y ya. ¡Otro ocupa tu lugar! No se rían porque ustedes se levantan a la misma hora, ¿eh? Salió una convocatoria en internet que no tiene nombre de quién es el que convoca a estos tapones en la ciudad. Muchos ven mano negra de los partidos políticos opositores al gobierno de Mancera. El PRD de plano ya acusó al PRI. Por si les moscas, tomen sus precauciones. Si tiene la hora de empiezo del bloqueo, pero no de cuándo va a acabar si esto sucediera. Y nosotros se lo vamos a informar, como sea, como sea, pero lo vamos a informar en el momento preciso y en tiempo real. Vamos a ver si el llamado prendió y para esta hora la ciudad ha quedado amurallada por los vehículos que no podrán circular un día entre semana y los sábados. Si esto verdaderamente resulta y la convocatoria tiene esta potencia, lo sabremos, y sabremos lo contrario, lo sabremos también de inmediato. ¡Órale! ¡Pues a la derecha, ya! ¡Gran regimiento que vuelve! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 el caso de los mexicanos detenidos en Brasil, dos de ellos afiliados al PAN y otros temas que están ahorita viendo ellos y entran, ¿no?, de la agenda nacional. ¡Órale! Chamacos, en este momento son las 6 de la mañana con 39 minutos en la Ciudad de México. Estamos en Foro TV, estamos en W Radio. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! Muy buenos días. Este viernes 4 de julio recordamos a Nuestra Señora del Refugio, cuya primera imagen que llegó a México fue por el italiano Juan José Yucca a la diócesis de Puebla. También un día como hoy, pero de 1548, por cédula real, la ciudad de Tenochtitlán es rebautizada con el nombre de la muy noble, insigne y leal Ciudad de México. En 1884, Francia regala a los Estados Unidos la Estatua de la Libertad. En 1900, nace el trompetista y cantante de jazz estadounidense Louis Armstrong. En 1992, muere el compositor argentino de tangos Astor Piazzola. En 2003, muere el cantautor estadounidense Barry White. Recuerde, por grande que sea el puesto, ha de demostrar que es mayor la persona. Para El Mañanero y W Radio, Carla Santillán.